...y Bulgaria, y el video de la canción tiene la distinción... ...de haber sido visto más de 300 millones de veces en YouTube... ...con ustedes presentándose por primera vez en los Estados Unidos... ...hombra gran exclusiva de los filmes de la música latina... ¡Ricentelo! 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 ¡Vamos bailar para el Brasil! ¡Vamos Brasil! ¡Ricentelo! ...y Brasil, en los premios de humor... ...todo el mundo comenzó a bailar... ...y pasó mi vida más linda... ...tomei coraje y comencei a bailar... ...y vamos embora... ...y nocha, nocha... ...as que você me mata... ...ay, si, yo te pego... ...ay, ay, si, yo te pego... ...delicia, delicia... ...as que você me mata... ...ay, si, yo te pego... ...ay, ay... ...ay, si, yo te pego... ¡Vamos! ¡Uh! voltagea, delicia... ...vamos visitar... ...bora de Blockchain 것도 antecedimos... ...y laienda, delicia... ...y nocha... ...é, si, yo te pego... ...y noja, si, yo te pego... ...aí, si, yo te pego... ...aí, ni... ...elicia... ...delicia... ¡Aquí en Miami! ¡Estamos firme! ¡Ay, yo chisté! ¡Michel Teló! ¡Michel Teló! ¡Oh, qué energía! ¡Qué alegría! Ailín, como siempre, una noche maravillosa compartir contigo con toda la gente de la música. ¡Michel Teló está en casa! ¡Gracias, Michelle! ¡Alegría! ¡Estrenos! ¡Música! ¡Gracias por acompañarnos! ¿Y si quieren ver videos exclusivos, Daniel? ¡Claro que sí! ¡De los artistas! ¡Nos confesaron! ¡Entre a telemundo.com! ¡Y hasta luego nos vemos el año que viene! ¡Que viva la música! ¡Gracias! ¡El año que viene! ¡Gracias, Estados Unidos! ¡Gracias, Latinoamérica! ¡Gracias, Venezuela! ¡República Dominicana! ¡Ecuador! ¡Todos los países! ¡Los caramos! ¡Ve! ¡México! ¡Gracias, México! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, México! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.